Libre como el viento Alguna vez Libre como el viento Quisiera ser Para estar contigo Cada amanecer Libre como el viento Para poder entrar En tu corazón Y no salir jamás Libre como el viento Para poder volar En busca de tu amor Porque no puedo más Vivir con esta pena En esta soledad Y así cuando te encuentre No te voy a dejar Libre como el viento Libre como el viento Para poder volar En busca de tu amor Porque no puedo más Vivir con esta pena En esta soledad Y así cuando te encuentre No te voy a dejar No te voy a dejar Libre como el viento Para poder volar En busca de tu amor En busca de tu amor Porque no puedo más Vivir con esta pena Vivir con esta pena En esta soledad Y así cuando te encuentre No te voy a dejar 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 En busca de tu amor